Hola mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Lidrack, el día hoy les vengo a mostrar o a decir si en verdad los periféricos buenos mejoran la latencia Si mis amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a decir si en verdad vale la pena comprar periféricos para mejorar la latencia ¿Vale la pena Lidrack? ¿No vale la pena? Hoy les voy a contar mi experiencia y lo voy a dividir entre el mouse y el teclado Lo primero muchachos, vamos a empezar por el teclado, cuando yo empecé todo el tema de G4NOW y todo eso Pues tiene un teclado de membrana, membrana común, o sea el de los portátiles porque obviamente yo tengo la laptop Y ahí pues uso el G4NOW, la verdad al principio era muy tedioso tener estos teclados porque la verdad hay que presionarlos bastante A veces como las teclas están tan unidas pues uno se confunde y pues empieza a tocar varias teclas sin culpa por decirlo así La verdad me fastidió, así que decidí comprarme un teclado de estos baratos que son semi mecánicos que simulan un teclado mecánico La verdad sí mejoró esa experiencia, ¿qué pasaba? Que muchas veces esos teclados cuando usted los presiona muy duro Como que la tecla ya se empieza a quedar, ¿si me entiende? O sea, sí mejoró, se sentían un poco mejor, un poco más agradable, un poco con mejor movilidad Cosas así, pero no era como del todo que uno diga super wow, un super cambio Pero bueno, y el tema de mejorar la latencia, sí me mejoró muchachos Pero no es como que uno diga o el cambio es brutal, no, más que todo fue comodidad Recuerden que esos teclados semi mecánicos no tienen como tiempo de reacción Y pues por lo que sea, literal es como un teclado de membrana un poquito más cómodo, ¿ok? Ahora, el tema del teclado mecánico El tema de estos teclados, la verdad es que Yo lo que más o menos pues sentí en todos los teclados que probó el de membrana, el semi mecánico Y el mecánico es que Eso es como variando entre más, más, más suave la tecla, literal El de membrana es bastante Dura al presionar El semi mecánico más o menos La verdad es que el teclado mecánico para presionar la tecla es muy, muy suave Y pues tiene mejor reacción ¿A qué me refiero esta parte? Que a la hora de hacer los movimientos en GeForce Now Con un teclado mecánico propio, con switches y todo esto Va mucho mejor, se siente mucho mejor Más que todo a la hora de jugar Fortnite Es que, por ejemplo, las partes de las construcciones La verdad es que se siente muchísimo mejor A la hora de presionar un teclado con membrana Igualmente un teclado semi mecánico va bastante bien en el tema de este GeForce Pero obviamente un teclado mecánico Perdón, semi mecánico va bien Pero un teclado mecánico va muchísimo mejor Más recomendable Entonces, eso sería por la parte de los teclados ¿Ok? Ahora vamos a pasar por la parte del mouse Yo he probado con GeForce Now Aproximamente cuatro mouse Uno de aproximadamente unos 30 mil pesos Unos 5 dólares Otro provee de otros, creo que era 10 dólares Y pues, la verdad, el último que tengo Y a diferencia de los otros es que sí se siente bastante ¿Por qué el IDRAC? Incluso los otros que habían tenido Se les podía configurar el DPI, muchachos Eran configurables Pero, bueno, el anterior que tenía Aparte, que me acabo de comprar Para los que no sepan, tengo unos bots en el canal Lo pueden ir a mirar Aparte, el anterior que tenía Era bastante bueno Pero, no me complacía a la hora de jugar El DPI era muy inestable Era muy, muy Muy explosivo No sé Y era muy explosivo Para tener tan poquito DPI O sea, que cuando llegaba ya el máximo Al tope El DPI que era 3200 En ese mouse Era muy, muy grande O sea, era una cosa Pero que no se podía prácticamente mover Cuando me cambié a este mouse Obviamente, sentí un mouse Un poquito más de calidad Un poquito del tema del DPI Ya no era de Ahora es de 4000 Hasta 4200 La configuración El peso del mouse Eso también influye mucho El peso del mouse O si es muy suavecito O si es muy ligero Como le quieran llamar Si influye muchísimo A la hora también de tener la latencia Y por lo tanto Cuando me cambié a este mouse La verdad es que sí Muchachos Mejoré muchísimo En el sentido de que Si me siento más cómodo Incluso cuando Había dejado de jugar Apex por lo mismo Ya que tenía 90 latencia Y pues con los magos Que tenía anteriormente No me permitía jugar Como tan bien A diferencia de este mouse Que pues Es un poquito mejor De mayor calidad Se siente un poquito Más de los materiales Más cómodos Y la verdad es que Se siente bastante Bastante bien A diferencia De que el que tenía A diferencia de los otros Que había comentado Que eran los primeros La verdad es que La diferencia es brutal No digamos que Super wow Pero sí Es bastante Bastante notoria Ya que esos mouse O sea el sensor La verdad es que Muy malo Muy muy malo Incluso el antepasado Que tenía este Era también malo Pero era un malo Entre comillas Pasable Ya que me cambié a este La verdad es que El sensor está bastante bien Es un mouse Que bueno La verdad el peso Está bastante bien A la hora de hacer Movimiento rápido En los otros mouse En los que la mayoría De las personas tienen Se petan Se petan En el sentido Que se sale el mouse No agarra Da el movimiento Para el lado Que no es Se puede hasta Desconectar En algunos casos Y pues en este mouse No me pasa Y por lo tanto Se haga El sensor Importa muchísimo La hora de la latencia Muchachos Entonces Que quería comentarles La gran pregunta Y la pregunta Más importante En realidad Los periféricos Si importan A la hora De A la hora De mejorar La latencia Muchachos La pregunta Como pueden ver En la reseña Si se importan Mucho Y mucho Es mucho Muchachos Si importa demasiado ¿Por qué? Porque si tenemos Unos periféricos Muy muy baratos Simplemente Estaríamos comprando Literalmente Lo mismo A un teclado De no sé Dos dólares Y a veces Por tener lucecitas Y colocarle X cosa Pues se van a aumentar A un precio Bastante elevado Eso pasa Por lo tanto Ustedes estarían Comprando literalmente El mismo precio Busquen un buen Mouse Con un buen Sensor Con una buena O sea El sensor Es todo Muchachos Ustedes saben Que así no tenga Así sea un mouse Que tenga un buen sensor Y no tenga Un buen RDB No importa Muchachos Es lo que más importa Recuerden Que es el sensor Y el tema De las luces Y todo eso Pues es como Un tema aparte ¿No? Es un tema Como que Bueno Listo No tiene luces Y ya está Pero entonces Si muchachos Si importan Muchísimo En el tema De los teclados Un semi mecánico Está bien Está bien Pero si pueden Comprar O adquirir Un teclado mecánico Con switches De los que Ustedes quieran De verdad De verdad Que sí Yo les recomiendo Que lo hagan La verdad Que el cambio Es brutal Se sienten Muy muy cómodo A la hora De escribir A la hora De jugar Más que todo Obviamente Yo tengo el teclado De una sola mano Para mí Para mí Va perfecto Perfecto Y bueno Yo realmente Con el teclado De una mano Les recomiendo Que se lo compren Teclado mecánico Con la mano Porque así Se ahorrarían Plata Y pues La verdad Que está bastante Bien Porque deja Deja O sea Deja Mucho espacio En el escritorio Y si Si vale la pena Comprar un teclado De una sola mano Y si ustedes Tienen un teclado Viejo De membrana Simplemente Para escribir No importa Esa es otra opción Ustedes podrían Comprarse Un mouse Perdón Un teclado De una sola mano Mecánico Y puedes Comprarse un mouse Lo más Teclado Más barato Que haya Que haya Perdón Pero Pues de membrana Entonces Eso sería todo Como para comentarles El tema de estos Los periféricos Que si funciona Que les Lo recomiendo Lidia Si van a invertir Si si van a invertir Muchachos La verdad que si La latencia No es que mejore muchísimo Pero si mejora Bastante Ustedes se van a dar de cuenta Van a jugar mejor Van a decir Uy Lidia Si tienes razón Si me mejoró Me siento un poquito mejor A la hora de jugar Y todo eso Se siente más de calidad Por lo tanto Recuerden que también Los periféricos Que tienen más calidad El tema este De tiempo de respuestas Obviamente Pues Hay menos latencia De su PC Hacia ellos Y de su PC Hacia el GeForce Obviamente Entre comillas Y por lógica Va a tener más Perdón Va a tener menos latencia Ok Entonces muchachos Espero que les haya gustado Este video Vivo que quería hacerlo Ya que Bueno Anteoramente No tenía los periféricos Para hacer el video Pero bueno Ya como ya los tengo Que los quería comentar Les quería Hablar un poco Sobre este tema Espero que les haya gustado Que haya sido De su agrado Este video Cualquier cosa Ya saben En los comentarios No olvides suscribirte Darle like Muchachos Se me cuidan Y nos vemos En un próximo Próximo video No olvides suscribirte No olvides suscribirte